Televisa presenta Para que vayas a convalescer al DF Allí a la casa Espera, papá La decisión de convalescer en San Gaspar O en México La voy a tomar yo Y depende mucho de lo que hable con Sebastián No me voy a ir Si mi presencia aquí es necesaria Pero Antonio Si tu traslado ya es un hecho, hijo Eso es un asunto de formalidades Y lo puedo discutir Con el ingeniero Uribe Cuando esté en condiciones Pero si me necesitan aquí Me voy a quedar No te voy a contradecir Y espero que Sebastián sea sensato Y te pida Sí, que vuelvas a pensar en el trabajo Pero cuando estés al 100 Papá No vamos a empezar a discutir, hermano No, no vamos a discutir, no Oye Ya sabes que el partido de hoy es en tu honor Sí ¿Eh? Ya sé De buena gana yo hubiera ido Pero Yo prefiero Evitarme un conflicto con tu mamá Espero que ganen los artilleros Somos de Conatrol ¿Cómo? Los artilleros de Conatrol En todos los salados Oye, entonces Mariana se equivocó Eso fue traición Hola Hola Guau Qué guapa Lo mismo digo Ay, qué impetuoso ¿Lo notaste? ¿Qué cosa? No me digas que no sentiste nada La verdad no Me puse colágeno en los labios ¿No lo sentiste más sensuales? No, no, la verdad no Ni siquiera me veo algo diferente Yo te veo igual Ay, ¿te costó mucho dinero? Sí, una fortuna Para que ni se vea Ni se sienta Qué bárbaro Y de los pinchazos Ni te platico Hermosa, ¿sabes cómo? Ay, pobrecito Te lo piste Ricardo, soy Titina ¿Qué se te ofrece? ¿Qué has sabido del asuntito de Chevy? Nada ¿Y su ex? Ya se fue al DF Perfecto Eso significa que ya tronaron Ay, gracias por decírmelo Yo también estoy para lo que se te ofrezca Ya sabes, hoy por ti Mañana por mí Sí Que tengas bonito día Likes, ya no es un obstáculo Hasta la arbalde ese Ahora lo que sigue Voy con doña Celes Un amarre es un amarre Y lo necesito Para que Sebastián sea totalmente Tampoco, troceros y malvados Los alados nos hacen los alados Arbitro, árbitro, árbitro, árbitro Me están aventurando cosas desde la tribuna ¡No, no, no! ¡No vi nada! ¡Me están aventando! ¡Y ese es su brazo! ¡Hecho! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué tanto ves? Gracias a Dios nadie se acercó a pedirme autógrafos. Es muy incómodo. Ay, no seas paranoico, Chelo. Es parte de la fama, mi amor. No te preocupes. Ya te vas a acostumbrar. Yo no me quiero acostumbrar a eso. Ese no es Marcelo Bazán. El de la novela de los Ramírez. Ay, sí, claro. Está guapísimo. Ay, yo sí le pido una foto. Ay, Menchi, no seas ridícula. Marcelo. Sí. ¿Te tomarías una foto conmigo? Hombre, pues, encantado. Listo, muchas gracias. Ay, otra. ¿Otra? Por favor. Hombre, cómo no. Listo. Mucho gusto. Ahora conmigo. Sí, hombre. ¿Cómo le voy a decir que no? Ustedes tan lindos que se acercan. Claro que sí, hombre. Ese debe ser algún famoso. No me acerques. Marcelo Bazán. ¿Y ese quién es? Ay, mujer. ¿En qué mundo vives? Espera. ¿Entramos al restaurante o me largo? Mi amor, por favor, estoy atendiendo a mis fans, ¿sí? Tú sabes que me debo a mi público. Ay, qué tipa tan más payasa. Esta no es la misma chava con la que salías, ¿verdad? Mira, no seas egoísta. Dejándolo un ratito. ¿La callas o la callo? Ay, ¿qué te crees, Ruka? Ruka, tu abuela. Ay, ¿qué dijiste? ¿Sí? ¡Pero de prudencia, por favor! ¡Pero de prudencia, por favor! ¡Pero de prudencia, por amor de Dios! ¡A la callos y medio de paz! ¡A la callos y medio de paz! ¡A la callos y medio de paz! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No lo vuelvo a tolerar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Te voy a seguir en la costa de viva! ¡Qué bárbara, Natalia! ¡Puede ser doble de acción! Yo no quiero ser así suena. Ay. ¡Apéntelo, Chucho! ¡Apéntelo, Chucho! ¡Vamos, vamos, regrese! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Todos bajamos! ¡En defensiva, todos! ¿Qué? ¿Cómo que se va a anular? A ver, pero sí. A ver, ya, tranquilos. Fue bueno porque se anuló. No, no, no. Ahora sí vi clarito que alguien encandiló al portero. ¡El Benzana! ¡Es que no! ¡Ya se sube! ¡No, ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Yo me pienso! ¡Vámonos! ¡Ey, ey! ¡Ángel, ángel, ey! ¡Ya! 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 A ver, escúchenme. Nada de distracciones. Esto es trampa. Si cacho el que trae el espejo, lo echo del campo. ¿Entendieron? ¡Eso! ¡Bien árbitro! ¡Bien! ¡Bien árbitro! ¡Junto! ¡Muy bien! ¡Muy bien árbitro! ¡Muy bien! ¡Tú muy bien! ¡Bravo! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Sachos! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Ya! ¡Eso! ¡Más mejor! ¡Arquilo! ¡Arquilo! ¡Ajá, jájá! ¡Ya! 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 ¡Para! 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 Ya veo muy bien a mi hijo, doctor. Está calmado. Está tranquilo. Quisiéramos llevárnoslo para que convalizca en casa. Entiendo. Solamente le pediría un día más para concretar la interconsulta con el psiquiatra. Después de eso, a menos que surja otro problema, se lo puede llevar. También me gustaría que me hiciera el favor de proporcionarme una copia del expediente médico. Por si se llegara a ofrecer. Por supuesto. Cuente con eso. Gracias, doctor. De veras no me queda más que agradecerle infinitamente todo lo que ha hecho por mi hijo. Ha estado en excelentes manos. Entiende, Natalia. Yo vivo de mi imagen. No puedes arruinarlo todo por un simple ataque de celos. ¿Celos? ¿Cuáles celos? Estaba harta que es otra cosa. Natalia, escúchame, por favor, bebé. Está comprobado científicamente que el 99.9% de las mujeres que niegan tener celos los tienen. Pues yo estoy en el .01% que no. Punto cero, cero. No, no importa. Mi amor, lo que te quiero decir es que si vamos a ser novios, tú y yo vamos a tener que poner reglas. Yo sé que no comprendes esta situación porque no eres del ambiente. Pero pues te voy a suplicar que lo comprendas, ¿no? No somos novios. ¡Y no tengo celos! Pero lo vamos a hacer, bebé. Y si son celos, Natalia. Ven acá, qué oso, de veras. En serio, ¿eh? O sea, en la calle. Pues gracias, gracias. Natalia, ¿qué vas a hacer? Natalia, ¿a dónde vas? En verdad, qué oso. Qué bárbara, qué dramática eres, ¿eh? Natalia, sabete que no ha nacido la mujer que se recita Marcelo Bazán, ¿eh? No me digas que Isabel se la soltó así sin más. Ya sabes cómo es. No, no se pasa. Es que yo no quería llenarle de problemas la cabeza a Antonio. Pero claro, ella no pierde oportunidad para incomodarlo. Bueno, ¿y cómo lo tomó? Pues la verdad, muy tranquilo. Solo comentó que se le hacía raro que tú no le hubieras comentado nada. Me da gusto que haya reaccionado así. ¿Eso quiere decir que esas crisis de violencia desaparecieron definitivamente? Pues eso parece. Me pidió que te dijera, por favor, que fueras a hablar con él. Claro. Terminando el partido voy para allá. Gracias por ponerme al tanto, Mariana. Oye, ¿no has visto a Rafael Padilla? De pronto lo perdí de vista. Sí, se fue para allá. Seguro fue a comprar algo de tomar. La verdad es que es un calor terrible aquí. Es cosa de acostumbrarse. Bueno, nos vemos al rato. Gracias, ¿eh? Dale, ¿de qué? ¿Qué les pasa, muchachos? ¡Están jugando muy mal! Bruno, te voy a bajar a la media cancha para que recibas balones y los distributas. Los extremos busquen la espalda de sus marcadores, por favor. ¡Rodobaldo! Cuando tengas el balón, trata de salir jugando con tu defensa. Con tanto despeje, hemos perdido muchos balones en la media cancha. ¡Rodobaldo! ¡Tú vas de libero! ¿Qué? Tienes que andar saliéndose a la media cancha, ¿eh? Si vas a subir es porque tienes espacio, papá. ¡Uno de los medios que va a cubrir tu lugar! ¿Eh? ¡Organícese! ¡Échenle ganas, que los siento muy flojos! Flojos siempre han sido, padre. ¿Y usted qué hace aquí? ¡Estoy hablando con mis jugadores y usted debería estar haciendo lo mismo! ¡Ah, ya, ya! ¿Quiere escuchar mis estrategias para el segundo tiempo? ¡Eso es trampa! Mire, padre, si mi intención no hubiera sido escucharlos, no me hubiera hecho notar. Y en cuanto a eso de hacer trampa, solo vengo a decirle que nosotros, los artilleros, estamos jugando limpio. ¿Sí, cierto? ¿Limpio? ¡Usted no juega limpio ni cuando se acaba de bañar! El partido se lo dedicamos al ingeniero Andrade, con lo que se merece todo nuestro respeto. Así que nada más vine a advertirle que se olviden sus artimañas. Alguien desde las gradas está encanelando a mis jugadores. Y también ya revisé el tiro de esquina y pusieron jabón para que Nelson se resbalara. ¿Jabón? Y qué casualidad que Bruno fue directo refrescarse con la botella de agua allá. ¡Párele, párele! Hay que hacer derechos. ¡Ese discurso como que no le queda! ¡Aquí todos padecimos de sus dichosas naranjas! Sí, las naranjas de estos vidas. Que no le busque, padre. Juguemos limpio. Y que gane el mejor. No, pues esas, vamos. Ya nos hubieran clavado dos goles. Están jugando mejor que nosotros, padre. Bruno, ¿de qué lado estás? No, pues, ¿cómo que de cuál? ¿Del nuestro, padre? Pero lo que dijo Fidel me caló. Nada más vino a destantear. Seguro trae su as bajo la manga. Capaz que bajamos la guardia y nuestro nombre quede afuera del cohete. ¡Miroman de Dios! ¡Caray! Antonio quiere verte. Me pidió que te dijera que te ama y que se muere por ti. ¿Y le dijiste que yo también me muero por él? Sí, se lo dije. Ay, ve a verlo, por favor. No sabes cómo me lo rogó. ¿Qué más quisiera? Pero es que si tu mamá o Isabel me descubren, van a armar un escándalo y el único que va a salir perdiendo es Antonio. No quiero que lo vuelvan a sedar. Me juro que si eso llega a pasar, no se va a alterar. Ya está al tanto de cómo se han portado mi mamá e Isabel contigo. No, no. Es mejor que nos aguantemos las ganas. Mira, lo único que tiene que hacer ahora es recuperarse y pensar las cosas sin presiones. Lo más probable es que nos lo llevamos al DF para que se recupere. No sabemos cuánto va a durar su convalescencia. No lo va a saber por un tiempo. Eso de decirle de golpe al ingeniero que lo trasladaron a México me parece una gran maldad por parte de la señorita Isabel. Ay, Rafa, así es ella. Altanera por naturaleza. A mí nadie me quita de la cabeza que está liada con el ingeniero segura. No, no quisiera ni pensar en esa posibilidad porque sería terrible, Rafa. Terminando el partido, me lanzo para ver a Antonio. Y si está tan lúcido y en control como dice Mariana, no tiene caso que nos guardemos detalles. Hoy se va a enterar que ya tenemos al informante. Y sobre todo... que ya tenemos al informante.